El sábado de la noche entraron a mi casa a robar, lamentablemente. Llegábamos nosotros justo, así que solo estuvieron en la habitación principal y evidentemente no les dio más tiempo porque no ingresaron a ningún otro espacio de la casa. ¿En qué barrio viven ustedes, chicos? Yo vivo en Barrio Parque Suizo, en la calle Lucerna, en el 353. Bien, bien. Nos decían aquí a través del mensajero del canal que no es el único hecho. Ha habido en los últimos días algunos robos también allí en el barrio, ¿no? Sí, era lo que me comentaban los vecinos. De hecho, me habían advertido antes de llegar a casa a tener cuidado. Justo había estado con una vecina y me decían, cuidado porque están robando mucho en el barrio. El fin de semana pasado me comentó y llegamos nosotros a casa y nos dimos con la sorpresa de que alguien ha entrado acá. Qué cosa, qué cosa. Horrible. Vos sabés que estamos viendo, mientras hablamos con vos cosas finales, las imágenes de cómo rompieron la puerta, cómo te revolvieron toda tu intimidad. Digo, ¿qué se siente cuando entras a tu casa y notás que alguien estuvo ahí robando, digamos? No, un espanto. La sensación es espantosa y además no es algo que se te va rápidamente. Queda el miedo. La verdad es que es muy feo, digamos. No es nada lindo para vivir para nadie. Sí, eso de todas tus cosas. Y bueno, estaban mis perros adentro de casa, como decir, menos mal que no les hicieron nada. Es feo. Me contabas que cuando ustedes llegaron, entraron y se dieron con esta situación. ¿Vos creés que los delincuentes estaban ahí, habían entrado recientemente? Nosotros pensamos que sí, porque yo llego, después entra primero mi compañero con su llave y él abre la puerta y salen los perros a la vereda. Entonces él se queda afuera con los perros en la vereda, esperándome que yo venía atrás. Y ahora han sido cinco, diez minutos y después ingresamos a la casa. Y cuando entramos, bueno, evidentemente ellos escucharon todo eso, porque como te digo, ni siquiera pasaron a la sala del lado de mi cuarto, que tenía un parlantito arriba de la mesa, que es algo súper fácil de llevar, digamos, algo que es costoso y quedó, o sea, fue en el único lugar donde estuvieron. Y estamos hablando, digo, le comento también a los televidentes, de un barrio, un sector muy seguro, o que uno presume muy seguro, y sin embargo se han dado varios hechos. Josefina Andalma Luna te saluda. Te quería preguntar, ¿cuáles fueron los elementos sustraídos y si hay alguna cámara que haya podido tomar a estas personas? Yo no tengo cámaras en casa. Los de investigaciones me dijeron que iban a estar, bueno, chequeando a ver si podían encontrar alguna cámara en el barrio que haya captado algo. Y a mí me sacaron todas las cosas de oro. Todos los anillitos, cadenas, de toda la vida, de los quince, de herencias, de abuela, de mi mamá. Eso es lo más doloroso, lo emocional. Cosas que no voy a recuperar nunca más. Y tenía también un sobre de viaje con algunas monedas extranjeras, no mucha plata, y se lo llevaron. Josefina, vamos a seguir en esto. ¿No saben si desde el centro vecinal o algo van a hacer alguna reunión por el tema de inseguridad? Sí. Sí, decime. Según lo que me dijeron, vos sabés que yo no estoy en el grupo de WhatsApp del barrio, ya le pedí a una amiga que me agreguen, pero me dijeron que estaban organizando porque, bueno, como te digo, según lo que me comentaron es el cuarto en el mes. El sábado pasado fue acá a dos cuadras, o sea. Sí, 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 una locura lo que está ocurriendo realmente. Hemos intentado, te cuento, conectarnos nosotros con el jefe de la departamental Colón y no hemos recibido ningún tipo de respuesta como para, por lo menos, tener la versión de la policía. Claro, claro. Josefina, tengo una última pregunta. ¿Hay más presencia policial por estos momentos en el barrio? No, ese día sí vinieron dos veces patrulleros esa noche y, bueno, el domingo de la mañana estuvieron investigaciones, pero la verdad que yo anoche no noté, así que, que hubiera.